La Igreja de la Igreja Ana ¿Qué? ¿Rocío está ahí, Ana? ¿Rocío, estás bien? Rocío, mi amor Sí, estoy bien Va a estar todo bien, no te preocupes Estoy bien, negro Armando Armando ¿Qué le hicieron? ¿Cómo decís que tú es al fin, nena? Sí ¿A qué se termina todo? Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera que sea el sol ¿Qué es al fin? ¿Se terminó todo? Dios te salve María, llena de gracia, señor Conte lo que te traes, es todo bueno La policía Agarrá una, agarrá una a mí Vení, agarrá una a mí Vas a ver Acállate la boca Acállate la boca No te llevo nada No le hagas nada, por favor Acállate la boca Tranquilo, Rodolfo, va a estar todo bien Tranquilo Eh, ¿qué es que loco? ¿Qué estás jugando? No estamos jugando No, no era Rocío Sí, era Rocío, Pepita Pepita, no te confundas Era Rocío ¿Qué? Yo no me confundo Era la cabeza de Rocío Pero con la cara de Pina No voy a reconocer a mi hermana Era Rocío Pero no era yo, te digo, que era Pina ¿Qué me tratás de, boluda? ¡Gracias! ¿Permiso? ¿Se puede saber qué estás haciendo acá, solo? No tengo nada que hacer en esa fiesta. Yo no iba a venir, ¿sabes? Así que... Tampoco quería quedarme sola en casa, no sabía qué hacer. Bueno, salí a caminar. ¿Y sabés de qué me di cuenta? ¿De qué? Que este es mi lugar en el mundo. Me guste o no, este mercado roñoso y mugriento es lo único que tengo en la vida. ¿Estabas tomando whisky? Sí, ¿querés? ¿Me convidás? Sí. Claro. Síguelo. Bueno. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Se puede saber? Nada, ¿por qué? No. ¿No? ¿Estás raro? No, no. No me pasa nada. El Mauro de siempre ya se me hubiera tirado encima. Si no me querés contar, no me cuentes. Estás en tu derecho. Me parece injusto, pero estás en tu derecho. Katia. ¿Sabés qué me mata de vos? Que me cuidas. Sos el único que de vez en cuando se ocupa un poco de mí. ¿Me dejás que te cuide? ¿Yo a vos? No sabés la falta que me hace. Te necesito, Katia. Te necesito, Katia. Entonces, aquí te cuido. Déjame. ¡Gracias! ¡Gracias! Viene, el tonto de Teo. No es así, vos me llamás los sacos de la cárcel. ¿Quién te sacó de la cárcel? Para estudiar a quien llamaste. No te metas, papá. ¡Ey! 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 Te voy a matar, eh. Te voy a matar, ¿no? Me extrañó que... ¿Estás bien? Sí. Me extrañó que te quisiera volver del mercado. No sé, era un homenaje Estoy cansada hoy Tengo un día raro La verdad estoy cansada ¿Quién me levanta a mí mañana? Yo te levanto Yo soy tu despertador Hoy, mañana y el resto de nuestras vidas Vamos, besito Besito, linda Dale ¿Qué pasa? Que me parece que te estás apurando, ¿no? Es que mi amor es así, arrebatado Mi amor Atiendo ¿Quién puede ser hasta ahora? Hola Hola, ¿quién habla? Háblale, mi amor, decíle lo que te dije Hola ¿Sí? ¿Quién sos? ¿Quién es? No sé ¿Me das con mi papá? ¿Con tu papá? No, me parece que marcaste mal ¿Con qué número querés hablar? Va, cortalo 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 ¿Quién era? Una nena Que quería hablar con el papá Bueno ¿Hola? Papi La próxima te hacemos una visita No, eh Se equivocaron, eh ¿La nena? Pobrecita Llamando a esta hora A su papá Y no encontrarlo, ¿no? Arrible Y bueno No todos crían a sus hijos con voz Palomita Linda Renzo ¡Ey! ¡Ave! ¡Para un poco! ¿Ve qué? ¡Qué buen tránsito! ¿Pero qué te pasa, loco? ¿Qué le hiciste? ¿Qué me pasa con qué? Te estoy defendiendo Y encima me preguntás ¿Qué me pasa, eh? Pregúntale qué le pasa Pero está borracho ¿No te das cuenta que está borracho? Ahora él es la víctima ¡Ah! Renzo Bajá, bájame Me estás cercado Ayúdame, ayúdame levantando Dale, ayúdame levantando Dale Dale ¿Está bien? ¿Está bien? Estoy bien, estoy bien No se metan aquí ¿Y por esto vino la cana? ¿Cómo que vino la cana? Hay cana en la parra ¿Cómo que vino la cana, loco? ¿Mauro? Me dijo Bambi ¿Que me estabas buscando? Sí Sentate, Malvina ¿Te enteraste de lo que pasó con Rocío? No, no me enteré Parece que entraron unos muchachones No te enojes, Malvina No me interesa nada, Rocío, ahora Quiero hablarte de mi viejo Carmelo Carmelo, sí Organicé esta fiesta para sorprenderlo a él Pero obviamente no vino Al menos tuvo la delicadeza de avisarme Bueno, siempre fue un hombre muy ocupado Habrá tenido otros compromisos No, compromiso no, Malvina No viene porque todo lo que tiene que ver conmigo a él no le interesa Por eso no viene Lo lamento, Mauro, pero no... Yo no sé qué tengo que ver yo con todo esto Se me ocurrió que a lo mejor vos También lo habías padecido a mi viejo ¿No? A veces que te habrá dejado plantada Que te habrá despreciado Incluso me imagino que alguna vez te habrá dicho Que iba a dejar a su familia por vos No, Malvina Pero no, oficial, yo... A ver, a ver si nos entendemos Yo hablé con un compañero suyo Hace un rato Me dijo que todavía no sabía nada ¡Rochi! No se preocupe, lo vuelvo a llamar en un rato Vina Vina, 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 ¿cómo estás? Ay, Vina, Vina ¿Qué sé yo? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? ¿A vos te parece que yo estoy bien? No, la verdad es que no se te ocurre La otra vez casi me matan en un accidente Después casi me meten en cana Y ahora casi me llenan del cuerpo con agujeritos Dios mío Todo casi por culpa tuya ¿Qué te hicieron? Que no me hicieron, Ro Me llevaron a un descampado No, no me cuentes, prefiero no saber No, no, sí, sabés, te cuento El tipo metió quinta Y se metió entre unos yullales No te puedo ver Sí Ay, Dios mío No, no Vamos, vamos Vamos a un hospital Te tiene que ver un médico No, no, no ¿Qué hospital es? Vamos, vamos Pero es que solo pensar lo que te hicieron Me da escalofríos Ah, claro A la que tiran de un auto A 150 kilómetros por hora Es a mí ¿A 150? Bueno, más o menos Resulta, la de los escalofríos sos vos Sí No, mira cómo la dejaron Ah, pero A ver si entiendo No A vos no te hicieron nada de los tipos No ¿Qué me van a hacer a mí, Ro Pero mira a esta pobre Está como el tío Cosa Me da una pena Sí, la verdad es que no está muy bien La cuidé Sí Bueno, vamos, vamos Vamos Necesito que Nada, que la tenemos que arreglar Y tenemos que cambiarnos la ropa Porque tengo que ir a ver al negrito Que está sufriendo como un perrito Che Un tecito, un caldito Un arroz con leche Algo ofrecerme Bueno, dale Cuando yo me voy Te tomás todo lo que estás Dale Que te tiró Te tomaste mucho Está borracho Sí Estoy poco borracho Pero sé perfectamente lo que estoy diciendo Vos fuiste el amante de mi viejo No A esta altura, Malvina No No tenés que negar nada, Malvina No tiene sentido No fui la amante No fui la amante Fue el amor Nos amamos Que es muy diferente Mauro Él sabe que Pepa es su hija Escuché decírselo a Paloma ¿Sabe o no sabe? No No sabe La única que lo sabe Es Paloma Y ahora vos Por desgracia Para mí Y para todos Es increíble Que no se lo hayas dicho Después de tantos años, ¿no? ¿No pensás decírselo nunca, tampoco? Nunca ¿Y eso por qué, Malvina? ¿Será porque Pepa tiene un retraso mental Y no querés que Carmelo la rechace? ¿No? Qué chiquitito que sos Qué chiquitito Primero Pepa no tiene ningún retraso mental, ¿sabés? Tiene un retraso madurativo Y recién nos enteramos Cuando entró en el colegio a los cinco años Tu padre Ni siquiera supo que yo estaba embarazada Entonces no entiendo ¿No? No, a vos te conviene que Pepa Sea la hija de Carmelo ¿O no? Porque me conviene Porque legalmente sería La dueña junto con vos de este mercado Porque estaría mejor Económicamente No Ni necesité Ni necesito Ni voy a necesitar de tu padre Ni de nadie ¿Estás segura, Malvina? Estoy muy segura No nos sobra Pero a Pepa jamás le faltó nada Así que olvídate De todo esto, Mauro Y no se lo digas a nadie Y menos a tu padre Porque lo voy a negar Pepa Es mi hija Y de nadie más Chiquito Anda a tu casa Ni dormir ¿Y dormir? Juro que pensé que te perdía para siempre En serio ¿En serio? Sí ¿Estás bien? Sí, me perdonas Es que tardé un poquito más Voy a pasar por casa A cambiarme Estás linda, estás linda Te hicieron no el gusto delincuente No De verdad, no te lastimaron En serio Rocío ¿Tuviste mucho miedo? Sí, tuve miedo Como cuando hicieron el sorteo Por la Colimba, lo mismo Oye, me pasa algo No sé ¿Qué pasa? A mí también me pasa No, pero tengo una sensación muy fea Muy fea ¿Qué pasó? Que siento como que no sirvo para protegerte De verdad Que cuando no es una cosa es la otra Que siempre nos separa Que tu marido, que los chorros Que el accidente De verdad, en serio Es una mala racha, nada más Mala racha Tengo miedo, de verdad Concentra ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo a perderte? En serio Bueno, pero ahora no me vas a perder Ahora me vas a encontrar Sí, me encontraste Y ahora estamos juntos Así que Ey Apó No te podés Si te agarras las piñas todo el tiempo Pero no tenés que hacer justicia Si el pibe está sacado El pibe está sacado Hola, chicos ¿Está tu papito? ¿Estás bien? Sí, mi amor Vandá, mirá si está Que necesito hablar con él Lo que pasa es que nosotros recién llegamos No sé Ah, fíjate, dale Dale, fíjate Fíjate porque necesito verlo A ver, ¿por qué no cuando te vas a tu casa Y hablan mañana? No, porque ese fue del mercado No pude hablar con él Entonces ahora lo quiero ver Tengo que hablar, dale Vení ¿Dónde vas? Vení Espera, ¿por qué están las chicas? Las chicas son grandes, vení No, pero las chicas se escuchan Dale, vamos Las chicas, las chicas ya dejaron de ser chicas Pero vamos a nuestro lugar Porque si viene Armando Armando es grande también Dale ¿Sabés qué decidí? No No dejar de salir de la habitación En serio Nunca más Nunca más ¿Y cómo vamos a hacer para... Para comer? ¿Eh? Para comer Qué rico comer En serio, Katia Anda a tu casa Y yo le digo que viniste No, no, lo voy a esperar mejor No, no, lo voy a esperar mejor Me parece que si te está diciendo Porque te está diciendo que no entres Katia, Katia, Katia Escuchame, mira, anda Te estoy hablando muy en serio Sí ¿Por qué no te vas a tu casa? Porque no estás bien Hablan mañana Yo le digo que viniste Pero lo quiero esperar Yo lo espero Si lo tengo que esperar Que se cambie, lo espero Dale No, es que no Se está descansando No se tiene que cambiar Anda a dormir vos, en serio Anda De verdad A ver, me parece que le está hablando bien Lola Y si le tiene que ir a su casa Vaya a su casa ¿Pero qué te metes vos? Que sos el perrito guardián No, 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 no te enojes Quédate así Alguien que me quiera Katia, me aplaudan Hola, Katia Me amo Qué bienite, Katia A ver, papá, si resolvés estos problemas Bueno, déjeme ir a sola con ella Estaba preocupada Quería hablar con vos Ahora, vas a hablar conmigo Ahora, sí Katia, pero hablemos mañana No, no puedo esperar Porque estoy muy preocupada Pero, ¿por qué? Mirá, por culpa de Rocío Vos vivís con el corazón en la boca Todos los días Y eso te hace mal Bueno, pero hablemoslo mañana Una mina casada tenía que buscarte, negro ¿Por qué? Tuviste que buscarte eso, mi amor Si me tenés a mí que estoy disponible Mirá, y estoy divina, aparte Estoy divina ¿Sí? Dale, entonces Ojo, no soy fácil, ¿eh? No, 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 ¿quién digas? No digas eso Yo no soy fácil Pero no tengo los quilombos que tienes a yegua Por lo menos Y aparte no te pido nada Mirá, no me tenés que regalar nada No me tenés que llevar a ningún lado de paseo Ni me llames por teléfono si no querés Nada Con que me quieras un poquitito Que me mimes Ya Para mí está bien Ya te lo expliqué Bueno, ¿me lo explicás otra vez? Dale Porque me olvidé Negrito, explícamelo de nuevo Pero acá en la habitación Explícamelo Ay, sí Dale, sí, la habitación ¿Por qué? Porque tengo sueño Tengo ganas de ir a dormir Pero estoy cansado Tengo que levantarme Porque está esa yegua ahí adentro No, no hay nadie Estás ahí A Torrenta Salí a Torrenta Roba macho Me tiene miedo ¿Me tenés miedo? Cagona Por eso no sale Está ahí adentro, ¿no es cierto, negro? Ya vengo, ya vengo No, no No, quiero ir Y te llevo a tu casa Te llevo a tu casa ¡Todo! No le hagas caso Está borrachísima Sí, claro Está Bueno Está bien, no tenés nada que explicar No, sí, sí No te pongas mal Porque de verdad que entre si yo No pasaba nada Desde que apareciste vos Terminamos todo esto Sí, claro Sí, me imagino No, un beso Eh... Tengo un beso Sí, bueno Lo que pasa es que Como que el clima Sí, sí Pero por eso mismo Dejame que la llevo Y vengo Ah, la tenés que llevar también No me mires con esa cara de imbé Por eso Dejame que la lleve y vengo Sí, sí Sí Es un beso Espérame Sí, te espero No hay nada que hacer Ahora Se rompió todo el clima Otra vez Una noche Un amorcito ¿Qué hacés tomando del pico? Nene Carga, eh Tengo sed, mamá Bueno, ya sé Pero nunca tomás del pico No, tengo sed Ay, ¿qué te hiciste? Nada ¿Cómo nada? No tengo Me llevé puesto un cartel, mamá No, eso es una piña No, eso es una piña ¿Para qué me preguntás? Si, tanto, sabés todo Dejame en paz Me estás persiguiendo todo el tiempo Me estás persiguiendo ¿Qué hago? ¿A dónde vengo? Déjame en paz Tranquilo, Uri ¿Qué tomaste? No tomé nada Estoy tranquilo ¿No tomaste nada? No, no Dejame en paz ¿Qué te pasa? Ahora vos me vas a decir ¿Cómo te voy a tratar a mi mamá? No, yo no te digo nada ¿De repente aparecés Y te tengo que hacer caso? No, pero tu mamá No es una mamá Para tratarla mal ¿No te parece? Está todo bien, ¿eh? Está todo bien Sí, claro Está todo bien Déjame en paz No digas nada De lo que te puedas hacer de repente Ir andás descansada Mañana despejado charlando No, yo no lo vi nunca así No, no, en serio Me preocupa porque él no No solo no me trata así Sino... No, pero no está No está lindo Que te falte el rato Esto no Sí, pero no es eso, ¿eh? Es que está mal él Me preocupa De verdad, me preocupa Le hiciste mucha falta Le está pasando algo al raro Es eso Nunca más voy a poder Ocultar un sentimiento Ya no, ya no te compliquen Es más, nadie puede hacer Es más, nadie puede hacernos ser No, ya no me importa Clara, te mato. No me interesa para qué me llamaste. La metiste a la nena, cruzaste el límite. ¿Creías que iba a renunciar a lo que es mío sin pelear? No soy tuyo. No podés hacer cualquier cosa con tal de salirte con la tuya. No, eso lo decís vos, no yo. No quiero que vuelvas a exponer a la nena como lo hiciste anoche, Clara. Por favor, ahora te preocupa la nena. Me preocupa, sí. Y si seguís con este jueguito perverso de llamar a mi casa, de aparecerte en cualquier momento... A ver, ¿qué vas a hacer? Contame. Te la voy a sacar y te juro que no la ves nunca más. ¿Qué? ¿La vas a llevar a vivir a lo de Paloma? Estás jugando con fuego, Clara. Vos me obligás. Pero tenés que aceptar la realidad. No podés hacer cosas como esta. Puedo. Y peores también. Vos no sabés de lo que soy capaz. No tenés ni idea, Roberto. Buen día. Ey, Armando. Armando. Pero che, que tenés doce años ahora. No me saludás. Yo ni vos. Tenemos doce años. Somos gente grande. Creo que quieres que te salude. Disculpame. Buen día. Ah, no, no, no. Yo no, no, no. No soporto verte así. Yo no puedo estar así con vos, ¿eh? No puedo verte sufrir. Armando, ¿estás loco? Así no. ¿Qué hago yo? ¿Qué querés que haga? ¿No me entiendes? ¿Cómo qué querés que haga? Lo que sí. Explícamelo. Si sabés, yo lo hago. Pero no... Armando, apareció Roberto. Mi marido. Tenía que venir acá con... ¿Qué querés que haga yo? No sé ni siquiera dónde estoy parada. No sé qué hacer. Tenés razón. Disculpame. Ya lo sé. Roberto es tu marido. Ya lo sabemos todo que Roberto es tu marido. Además de... ¿Qué? Nada. ¿Qué? Hablá. Nada, nada. No voy a malgastar esa niña. Por favor, te lo pido. Largá todo lo que tenés adentro. Decímelo. Hablá. No. Por favor, te lo pido. Necesito que me mires a los ojos. Bueno, si querés, nos vamos a otro lado. Hablamos en otro lugar. Pero... Pero hablemos. Decime lo que te pasa. Te lo pido, por favor. Por favor. Nosotros nunca estuvimos así. No puedo estar peleada con vos. Nosotros somos amigos, Armando. ¿Teniste el problema? ¿Qué? Que vos utilizabas mal el tiempo de verbo. Para mí éramos amigos. Yo no quiero ser más tu amigo. Paloma, ¿cómo te lo tengo que decir? No quiero ser más tu amigo. Yo quiero ser muchísimo más que todo eso. Y ya lo sabés. Está bien. ¿Vos querés que yo hable? Voy a hablar. Dale. En otro lugar. ¿Vos qué? Vamos a hablar de Roberto, de vos, de mí, de la vida, de todo. ¿Sí? Dale. Listo. A las tres en el bar de la avenida. ¿Querés? Te espero ahí. Un punto. A las tres estoy ahí. Rehibido nuestro amor. ¿Y qué? Yo te vi cuando te llevaron los chorros, Pina. ¿Pepa? ¿Pepa? ¿Qué? Bueno, bueno. Te robaste la cabeza, Rocío, Pina. ¡Pepi! ¡Pepita! Pensemos juntas. ¿Qué? Fue una noche muy difícil, ¿no? ¿Qué sí? Sí. Llena de ladrones y todo el tema de Renzo y Té. Sí. La inseguridad de los chorros. La inseguridad. Sí. Te propongo algo. ¿Qué? Nos olvidamos, ¿sí? De lo que pasó anoche. ¿Por qué? Porque, porque estaría bueno que deje de decir, ¿eh? Lo que estás diciendo por ahí. ¿Sí, Pe? Porque si le digo a la gente lo que vi, la verdad no tiene nada de malo. Hagamos una cosa, Pepa. Sí. Haceme un favor. Sí. Pedime lo que quieras, pero guarda este secreto. Por un ratito nada más. Un ratito. Una torta rojel. Listo. Una torta rojel. Lo guardo porque somos amigas y porque me das la torta rojel. Bueno, ¿somos amigas? Sí, somos amigas. ¡Chocé! Ni que se me ocurra decirle a Rocío. No. Porque nos mata a las dos. Y todo esto más bajito también, ¿no? Sí, calladita. Somos como chiquititos. Y dame, dame la rojel y hablo más despacio. Bueno, ahora la voy a hacer. ¿Mejor? Sí. Te quería pedir perdón por lo de ayer. Estuve mal. Me fui, me fui al carajo. ¿Viste? Me escabí, me fui al carajo. Perdóname. La verdad que estuve pésimo. Sí. Te quiero pedir perdón. Igual, siempre te pones en pedo y no, no sé, nunca te veía así. Pensé que me ibas a pegar. No. ¿Cómo te iba a pegar? Bianca, ¿no? Pero jamás te pegás, jamás haría nada que te lastime, Bianca, si yo... ¿Todo bien? ¿Pasa algo acá? ¿Todo bien? Sí, tome. ¿Todo bien? Le estoy pidiendo perdón. No pasa nada. ¿Vas a volver a pegar? No, no te pego porque te pego. Te pego porque te la buscás. Bueno, bueno, ey, basta. No se van a pegar. No, sabés qué, tenés razón. Yo me la busco. Yo soy el que hace cosas para que le pegue. Perdóname. Perdóname, no va a volver a pasar. Te está haciendo mal el alcohol a vos, me parece, ¿eh? ¿Sabés qué es eso? Yo sabía que había algo que me hacía mal, que me hacía hacer cosas que no tengo que hacer, que me confundis. ¿Viste cómo te confundís? Eh, ya está. No, eso. Gracias, ¿eh? Gracias. Es el alcoholcito a todos y me voy a estudiar el código civil. A ver si tengo que rendir. Perdón. ¿Y a vos te pasa algo también? No. Ya está. No me pasa nada. Vení, ¿estás seguido enojada porque fue de rendir? No, no, no. ¿En serio? ¿Alguien me va a explicar cómo terminó este palo de golf en mis manos ayer? ¿De qué te reís? ¿De qué te reís? No es que por el quilombo. Ah, terminó este palo en tu mano porque allá de borracho te metiste en la oficina de moro y se lo lloreaste. No, me estás jodiendo. Sí, señor. ¿Escuchás una cosa? Andá, devolvélo. No quiero quilombo. Lo único que falta es que nos acusen de chorros. ¿Eh? Y nos quieran cerrar. Además, ¿sabés qué? Nos está yendo tan bien ahora con el business. Gracias a Willy. ¿Sí? Chicos, chicos, ¿están al PP? ¿Juegan conmigo? Sí, jugaste un partido de golf. No, Willy. ¡Me pasa el golf! ¡La pelota! No, Pepa. ¡No, Pepa! ¡No, Pepa! ¡No, Pepa! ¡No, Pepa! ¡No, Pepa! ¡Le vas al quilombo! Pepa, hay que devolverle eso a Mauro. Pepa, Pepa. ¡Para, para! Yo sabía, Pepa. ¡Ay! No le digamos a Mauro quién fue, ¿eh? No seas buchón. No, no le pienso decir nada, ¿no? Bueno. ¡Uh! ¿Cómo lo respondió? ¿Quién fue? Yo no fui, Mauri. ¿Pero vos te creés que este es el patio de tu casa, nena? Acá se viene a trabajar, no a jugar. ¡Pero yo no fui, Mauri! ¡Compórtate, Pepa! Porque si no, acá no venís más, ¿entendiste? Pero es que mi mamá no me deja quedarme sola en mi casa. Tengo que venir al mercado, Mauro. A mí me importa un carajo lo que te dice tu mamá. Este mercado es mío y si yo quiero no entras más. ¿Entendiste? ¿Qué pasa? No te permito que le grites a mi hija. Entonces controlá a la Malvina. Me acaba de romper el vidrio y casi me mata con esta pelotita. Ok, el vidrio lo pago yo. ¿Conforme? Vigilá a la Malvina. Haceme ese favor. Yo la miro muy de cerca, mi hija, ¿sabés? Y por eso no permito que un cualquiera como vos le esté gritando. Vos no sos nada de ella, ¿te queda claro? Yo no pretendo ser nada de ella tampoco, ¿te queda claro? Lo único que pretendo, Malvina, es que se comporte. Porque este mercado es mío y si yo quiero no entra más. Ok, te lo dije una vez. Está en la segunda y no va a haber una tercera. Mira, Mauro, te quiero lejos de mi hija. Si no querés que te parta... ¡Sí, como un surubí, pelotudo! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! No, no, no. Es que pedí un turno y me había olvidado. Un chequeo nada más. Es una rutina. Sí. Igual que quedé en un pasaje. Que quedé muerta. Anoche no dormí nada. Me quedé muy preocupada con Teo y no dormí al final. Me acuesto aunque sea 15 minutos y listo. Después te llamamos, sí, sí. Dale, dale. Apenas salgo, dejate llamar. ¡Gracias! Gracias por ver el video Ana, no te... ¿Qué pasó? ¿Qué? La nena, habló la nena ¿Qué nena? ¡Pepa! ¿Nos delató Pepa? No ¿Qué pasó? Gastón ¿Qué te hizo? ¿Cómo me va a hacer algo? Si está preso Gastón puede hacer cualquier cosa desde la cárcel Acuchillarte de la cárcel Sí, es verdad, tenés razón Vení, vení ¿Estás lista? Gastón Hola, Rocío Disculpame que te llame Pero necesitaba al menos escuchar tu voz Yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar este infierno ¿Sabés lo que es sentir a cada momento que lo mejor sería estar muerto? Ahora le pido a Dios que vos Por lo menos vos Puedes ser feliz Rocío ¿Cómo pudiste terminar así? Acá Sin vos terminé así Vos me dabas fuerza para seguir Haciendo cosas que tarde o temprano te iban a traer acá Siempre fui fuerte Soporté la maldad Soporté la traición de todos Siempre Pero la tuya, la tuya Me quebró, me mató Que te hayas enamorado de otro me mata, Rocío No vine a hablar de eso Tenés razón Vine porque Decidí ayudarte Y no quiero que estés acá adentro Aunque te lo merezcas Que te preocupes por mí Me haces sentir mejor Hay algo que tenés que tener muy en claro Si logro sacarte de acá No voy a volver con vos No te confundas Lo haces por caridad Lo hago porque fuiste a mi marido durante muchos años Y no quiero que termines acá Nunca Me voy a perdonar Haberte perdida Nunca me voy a perdonar Haber sido tan egoísta Tan soberbio Tan orgulloso Pronto vas a tener noticias mías Haciendo estas cosas Cada vez más me alejas de vos Lo único que me provocás es rechazo Vos sos el responsable de todo lo que hago Miralo como quieras Así no tengo ganas de verte Ni un minuto Lo único que tengo ganas es de estar con Paloma No sé de qué te reís No, que vas a estar con Paloma Hasta que la muerte lo separe Obviamente Sí, hasta que la muerte me separe Eso es lo que dicen, ¿no? No sé de qué te reís No sé de qué me querés decir Nada, eso Sí, eso es lo que dicen Que vas a estar con Paloma Hasta que Paloma se muera Y el responsable de la muerte de ella Vas a ser vos No sé de qué te reís No sé de qué te reís ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le creo. ¿De dónde viene? Ah, ya sé. ¿Me fuiste a ver? Déjame decirte. ¿Te puedo preguntar si va a estar siempre en nuestras vidas? ¿Por qué lo haces? ¿Por culpa? ¿Por lástima? ¿O confusión? Es lástima. No me siento capaz de dejarlo ahí encerrado en una cárcel y no hacer nada. ¿Y lo último qué hago? ¿Me enojas? Yo estoy jugado con vos. Yo soy esto, lo que ves. Es más, no sé, un pequeño gesto tuyo para destrozarme, yo no sabría defenderme. Te lo juro. Jamás haría nada para lastimarte. Ya lo sé. ¿Qué? ¿Sos? ¿Qué? El amor de mi vida. Ocupas todos mis lugares. ¿Sos? ¿Qué? El verdadero amor que jamás tuve. No es la hora de poder estar con vos. Y tú sí. Sin que nada ni nadie se interponga. Por decir eso, se gana un premio. Paz. Es hermoso. Sí. Ah, digo, por si se preocupa, le di la tarde libre a Pina. No, yo no me preocupo. Paloma. Paloma, Paloma, ¿me escuchás? Paloma. Paloma, estás ahí, soy yo, Armando. Paloma, hay mucho olor a gas. Paloma. 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 Paloma, mi amor, Paloma. Paloma, ¿me escuchás? Paloma. Palo, soy yo, Armando. Paloma. Paloma. ¿Me escuchás? Paloma. 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 Palo. Palo. Paloma. 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 Estoy corriendo la maceta que me pidió tu viejo Ah, mi viejo te pidió No entiende nunca, me dejó esta de la casa de mi tío Después va mi tío y se la agarra con él siempre Bueno, está bien, pero me pide que se la corra Una vez se lo hago, dos veces no Bueno, vale que te ayude No, no, si puedo, ¿eh? Te ayudo No, ¿qué si puedo? ¿Dónde la querés poner? Ahí en la columna ¿Acá? Y por el tapar a la puerta, acá Bueno, mejor dejemos la donde estaba, ¿no? Sí Uno, dos, tres Ahí va, ahí va, ahí va, ahí está Perfecto ¿Ya? Que tenés fuerza, ¿eh? ¿Eh? Que tenés fuerza ¿Qué pasa? ¿Te agarró un tirón, eh? No me agarró, caramba No me agarró un tirón Ah, bueno, bueno, bueno ¿Qué? ¡En fin! Qué bueno verlos en paz, sin pelearse Sí Bueno, no, igual tampoco es para tanto Lo ayudé a correr la maceta Bueno, pero no está bueno, no está bueno ayudarse Sí, claro Qué lindo, vení, vení 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 que les quiero decir algo Les quiero agradecer ¿Por qué? Porque, porque, no sé, estuve pensando y La verdad que nunca les dije Pero valoro mucho el esfuerzo que están haciendo por mí La verdad, sé que no es fácil convivir con el novio de tu hermana Y sé que no es fácil convivir con Bianca, que es imposible Bueno, no, tampoco tanto De verdad, los quiero mucho y gracias por el esfuerzo Gracias, Bianca Gracias, gracias Estoy un poco sencilla Gracias Vos también venís Dale Quítate el tosco todo el tiempo Me ahogu Sí, yo me ahogu el tosco ¿Tú mal? ¿Tú mal? Paró Está bien, está bien Estoy mejor Te juro que estoy mejor Yo no dejé ninguna hornalla abierta Yo no entiendo lo que Pero a lo mejor no te diste cuenta Porque estabas cansada Yo ya se llamé Me dijiste que estabas cansada Yo estaba cansada Pero tenía clarísimo lo que estaba haciendo ¿Qué tiene que ver? Que estaba cansada Perdóname que te pregunte, Paloma Pero ¿Vos no quisiste prepararte un té? ¿Eh? Si no quisiste prepararte un té Hay cosas, hay una taza Hay elementos que suena evidente Ay, chicos No me quise preparar ningún té Qué taza Qué evidencia de nada Ahí, ahí Yo no preparé eso Hay una azucarera Lo tomo sin azúcar Me tomé un yogur, chicos No tengo nada que ver con ningún té Esto es muy raro Muy raro ¿Por qué? ¿Vos qué decís? ¿Que entró alguien acá? ¿Pero alguien como quién? Qué sé yo ¿Quién va a entrar, amor? Vos, que sos una colgada Si estaban todas las cosas del té ahí ¿Quién va a entrar? Sí, ya sé que soy una colgada Pero yo esta vez te juro Que no prendí ninguna hornalla Bueno, yo me voy Armando Gracias, Armando Gracias por Ocuparte de mi mujer De nada Gracias Me doy la cabeza Pero no me tuerzo a pagar No, te tuerzo a ti Bianca Abríme, Bianca Andate, Renzo Por favor Andate, por favor Andate, andate Andate, andate Andate Andate, Renzo, por favor ¿Vos tuviste que ver con lo que le pasó a Paloma, no? ¿De qué estás hablando? No pagues el boludo ¿De qué está? No empujes No empujes No jodas No jodas ¿Quién fue? La loca de Tomás No jodas ¿De qué estás hablando? Sí Clara quiso matar a Paloma ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, boludo? ¿De qué mierda estás hablando? ¿De lo que sabes? Descase Descase de todas tus historias Hasta acá llegamos ¿Me escuchaste? No me jodas porque te voy a meter una tienda Así yo te voy a meter algo Basta, una sola vez te lo voy a decir Dejá de joder A Paloma le pasa algo a Paloma Y yo te mato ¿Me escuchaste? ¿Te jodiste esa mierda? ¿Te gusta la música? ¿Vos me gustas? Ven pa' Oye, pará Discúlpame No sabes qué No me acuerdo de qué tarda Me gusta Compartir el El tiempo y el espacio con vos Compartir la vida ¿En qué pesas? No te asustes Pensaba que nunca Vas a saber Lo que le hiciste a mi vida Creo que tampoco Te lo voy a poder explicar Intentalo Es muy simple, Rocío Le diste esperanza ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Sí Si en algún momento pasa algo No quiero pasar nada Y si pasara algo y te pierdo Rocío Rocío Hay alguien más feliz Que nosotros Miento del universo ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se pueden convivir Con la tibieza del perdón entre las manos Esto horrible que hiciste me sirvió para reflexionar ¿De qué hablas? De que ya no estoy dispuesto a soportar a Armando ni a todo lo que rodea a Paloma No te estoy entendiendo Estoy diciendo que me equivoqué Que quiero que estemos juntos de vuelta Me salvaste una vez más ¿Y por qué una vez más? Y porque cuando pensé que Roberto estaba muerto y estaba destruida Me hiciste revivir Y apareció él Bueno, me salvaste otra vez hoy Estoy hablando con un abogado para que pueda salir de mi meta condicional Está bien, está bien Yo no puedo creer que todavía sigas pensando en sacarlo Es lo último que voy a hacer con él Te lo dije Está bien, está bien Está bien ¡Ay! ¡Ay, no! 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 ¡Hay alguien! ¿Estuviste con él? ¿Qué? ¿Te acostaste con él? Basta, Gastón. ¿Te acaricio como te gustó? Estuviste con él. ¿Te gustó? Te conozco, corazón. No cambiaste nada. ¡Me traicionaste! ¡Me mentiste! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡A ese tipo lo voy a matar que se prepare! ¡Te lo juro! ¡A ese tipo lo mató, Rocío! ¿Por qué te amo, carajo? Roberto. ¿Paloma? ¿Dónde estás? Estoy acá en el mercado. ¿Me venís a buscar? No puedo salir, Paloma. Los autos flotan por acá. ¿Cómo hago yo? No, no podés salir con esta lluvia. Ya sé que no puedo. Me da miedo quedarme acá en el mercado. Me cerraron la puerta. No sé cómo salir. ¡Ay! Se cortó la luz. ¡Carajo! Alguien que me quiera, alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida.